Vicente Fernández celebra este 14 de febrero junto con su esposa Cuquita, esta pareja que ya tiene más de 57 años de casados. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Famosos Virales. Definitivamente esas personas que te digan que el amor es pasajero no conocen la relación de Vicente Fernández y su esposa Cuquita. El gran Vicente Fernández compartió una preciosa fotografía junto a su esposa Cuquita en este Día de San Valentín. El cantante aprovechó para desearle un feliz Día de San Valentín a todos sus seguidores, mencionando que siempre hay tiempo para el amor. Definitivamente Vicente Fernández y su esposa están tan enamorados como aquel primer día. Y es que aunque lo conozcamos como uno de los mejores cantantes de México, Vicente Fernández nos ha dicho que para él lo más importante es el apoyo que ha tenido a nivel profesional, pero por parte de su familia. Vicente Fernández y Doña Cuquita son el ejemplo perfecto de cómo mantener una relación con tanto amor y tras muchos años. Aunque Vicente Fernández ya se retiró del ojo público, él sigue bastante pendiente de sus redes sociales. Yo me lo imagino a cada rato en Instagram o en Twitter o jugando Candy Curse de vez en cuando, pero bien cerquita de sus seguidores. Y es que de vez en cuando Vicente Fernández nos sorprende todavía con su potente voz, pero en estos momentos él hizo a un lado todo esto y simplemente dio paso al amor. Vicente Fernández por muchísimo tiempo ha querido demostrar cómo es esto de un amor a la antigua. Y es que Vicente Fernández quiere demostrarle a las nuevas generaciones cómo ser un verdadero caballero. Fue en el año de 1963 cuando Vicente Fernández y Doña Cuquita se casaron y desde entonces, a pesar de que el cantante ya no está en el ojo público, ellos siguen más juntos que nunca. Tres hijos, nueras y varios nietos es lo que han procreado este matrimonio. Pero en medio de todo parece que siempre hay espacio para el romance, ya que cuando Vicente Fernández habla sobre su esposa, simplemente es una ternura de persona. Si bien, esta no es la primera vez que Vicente Fernández comparte una fotografía con Doña Cuquita, pero se nos hizo bastante tierno que lo hiciera justamente en el día de San Valentín. En menos de una hora, la fotografía llegó a más de 20.000 me gusta y más de 200 comentarios. La verdad es que Vicente Fernández es bastante popular en redes sociales. A pesar de que cayó en viernes el día de San Valentín, este parece ser un perfecto hashtag TVT. Vicente Fernández luce bastante guapo, y no se diga de Doña Cuquita, se ve preciosa, parece una muñequita. No conocemos si Vicente Fernández le haya dado otros detalles, así como flores, el desayuno, la cama. Pero definitivamente el hecho de que se haya tomado el tiempo para compartirlo en sus redes sociales, fue un gesto bastante tierno. Así que ya saben amigos y amigas, no es necesario que te compren un peluche del tamaño de la vida, o que te hagan una tarjetita, o que te compren la ropa más cara del mundo. Con un detalle chiquitito chiquitito que te hagan, y no solamente en el día de San Valentín, cualquier día es perfecto para un detalle así. No necesitas gastar el dinero de la vida, con pequeños detalles se puede demostrar un gran amor. Así que aprovecha este momento para darle amor a todos los que te rodean, aunque sea con un mensajito, ahora mismo, ahora mismo te espero. Mándale un mensajito a tu mamá, a tu papá, a tus mejores amigos, a tus hermanos, diles cuánto los quieres y cuánto los adoras, a pesar de que ya haya pasado el día de San Valentín. Esto fue Famosos Virales, dale like a este video, y dinos aquí abajo en los comentarios si a ti te pareció tierno este gesto que tuvo Don Vicente Fernández. No olvides darle me gusta a nuestra página en Facebook, subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más. Bye.